Continuamos con la información y nos vamos un poquito más al sur, a donde está más concentrado el sector lechero y se dialoga con el doctor Eduardo Tonelli con una preocupación que se está llevando de todos los productores, en inicio de invierno, de las enfermedades podales en el ganado lechero. Justamente ahora que ya estamos en un otoño, en acercándonos hacia el invierno, empiezan algunos problemas sanitarios específicos, como son en particular a nivel del ganado lechero, los problemas podales. La presencia, a medida que avanza el invierno, hay más barro en los establecimientos y comienzan lógicamente a afectarse y se producen una variedad de cuadros a nivel de las patas de los bovinos, que son dermatitis interdigital, dermatitis propiamente dicha, un poco dermatitis, incluso la formación de úlceras a nivel de la suela, que son cuadros infecciosos, muy dolorosos, y que eso es una característica muy especial, porque van acompañado con la inflamación que produce mucho dolor. Entonces, lo que se produce es una pérdida de la alimentación, una pérdida de la producción lechera. Entonces, en ese sentido, Virbac tiene un producto que se llama Curacef Duo, que es muy apropiado para el tratamiento de los problemas podales de los bovinos, ya que combina en un solo producto un antibiótico, que es una cefalosporina de tercera generación, junto con un antiinflamatorio, un no esteroide, un AINE, que es el ketoprofeno. Y entonces, como la infección y la inflamación más juntas, atacamos los dos problemas al mismo tiempo con el Curacef Duo, logrando que, por un lado, la acción antibiótico tenga mayor sinergia, porque con el antiinflamatorio, porque al bajar la inflamación hay una mejor acción del antibiótico, y a su vez también el antiinflamatorio funciona en forma sinérgica. O sea que rápidamente vamos a lograr, con el Curacef Duo, una disminución de la infección y una resolución de la infección, de tal forma que los animales vuelvan a poder producir rápidamente. De esa forma, cuando el veterinario receta el Curacef Duo, logramos rápidamente solucionar. Es un antibiótico que tiene la gran ventaja de que va a tener un nulo tiempo de espera en leche, o sea, no hay necesidad de descartar la leche, lo cual es muy importante en la producción lechera. Y además, se puede usar también, con mucho éxito, en cuadros respiratorios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!